Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance del capítulo 58 del desafío 20 años, se vivirán muchas emociones, pero antes déjame recordarte, en el capítulo anterior se vivió el gran desafío de sentencia y hambre, los equipos Alfa, Beta y Omega lucharon a muerte por este primer desafío, ya que los participantes saben que la comida les da la energía suficiente para poder ganar el resto de las pruebas, la prueba se realizó en el box amarillo y los ganadores fueron el equipo Alfa y de segundo puesto quedó el equipo Omega, Por su parte, el equipo Morado sentenció a la primera mujer que irá muerta en el box negro, que fue Glock del equipo Beta. Volviendo al avance del capítulo 58, se realizará el gran desafío de sentencia y servicios, los equipos Alfa, Beta y Omega lucharán por la luz, el gas, el agua y sobre todo por el arriendo de la casa. En este capítulo se sentenciará a la segunda mujer que irá muerta en el box negro. Comentan por redes sociales que Alfa hará el ciclo perfecto, si es así, este desafío de sentencia y servicios lo ganará nuevamente Alfa. También comentan por redes sociales que la eliminada de este ciclo antes de la fusión será Gaspar, así como lo dije con Kratos en muchos de mis videos y así salió eliminado el ex participante del equipo Rosado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!